Bueno mi gente, Sander Sayan, Sport de IMPR, la Casa de los Prospectos. Sander, le estaba hablando ahorita con el General Vargas de la amistad que ustedes tienen y le hablé sobre una pelea donde él pueda participar junto a ti ya que tú viniste a hacer una pelea estelar y me dijo que le encantaría. Háblame de eso. El General Vargas es una persona que hemos crecido juntos a través del sistema de la amateur aquí en Estados Unidos. Es alguien que conozco, alguien que hemos compartido en varias carteleras. Peleamos juntos en una cartelera creo que el año pasado en Texas y pienso que se podría dar de nuevo. No sé si la pregunta, lo que quería decir era que nosotros enfrentarnos, no estamos en el mismo peso, se nos hace, ¿verdad? Pues nos haría sentido ahora mismo. Pero sí, hemos compartido en cartelera y yo creo que en un futuro muy cercano podemos de nuevo hacerlo. No se lo pregunté, como que participar juntos en una misma cartelera. No, 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 no. Pero participar en una cartelera ya lo hemos hecho y yo creo que en un futuro cercano lo podemos hacer de nuevo si no en Las Vegas, en Nueva York, en el área este de los Estados Unidos. Eso es el mito, me dijo él. Oye, M. Sander, tuve la oportunidad de ir para allá, para el Madison Square Garden, donde tú estuviste peleando, vine a apoyarte. Tu primera pelea contra un ex campeón mundial, una gran prueba. ¿Qué será lo próximo para tu carrera, brother? Como tú bien dijiste, fue una gran prueba. La disfrutamos, la pasamos súper bien dentro de ese cuadernetro, hicimos todos los ajustes, pasamos la nota que yo quería. Ya la he visto, ya hemos trabajado lo que tenemos que trabajar y continuaremos haciéndolo. Lo siguiente yo diría que es para agosto o septiembre y ya una más para cerrar el año en diciembre. Dos peleas más para este año y ya pues centrarnos en un campeonato del mundo para principios o mediados del año que viene. Un saludito ahí para Puerto Rico, para SportLegend PR, la casa de los prospectos, papi. Brother, gracias a todos, a toda mi gente de Puerto Rico, gracias SportLegend por siempre estar apoyando, gracias por todo el cariño y los veo pronto. Gracias, Sander.